Alumnas del taller de lengua de signos impartido por el Centro Psicopedagógico Aprendiz y organizado por la Universidad Popular de Agüímez, en colaboración con la Asociación Canaria de Universidades Populares, celebrarán un festival de canciones con lengua de signos. Con este acto abierto al público en general y entrada gratuita, se pretende mostrar el avance en el aprendizaje de las alumnas del curso de lengua de signos que impartió la monitora del Centro Psicopedagógico Aprendiz Romina Bueno Sánchez, en las casas de Cultura de Arinaga y Cruce de Arinaga. Hoy tenemos el festival de las alumnas, que en este caso son todas chicas, pero que otras veces sí que hemos tenido chicos también. En nuestro caso lo que vamos a hacer son canciones que pasamos de auditivas a visuales, por así decirlo, a pasarlas a lengua de signos. Y bueno, es una forma de que las personas oyentes y sordas puedan disfrutar de la música a la misma vez, de distinta forma, con distinto canal. En esta edición se interpretó un repertorio más amplio que en ediciones anteriores, que incluía desde canciones infantiles, como una de la película Frozen, hasta otras muy conocidas de Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Sin Bandera y Camila. En el festival se mostró los progresos y el conocimiento en las adaptaciones de las canciones realizadas en los talleres de los niveles 1 y 2 de lengua de signos, en los que participaron 25 mujeres procedentes de los municipios de Agüimes, Ingenio, San Bartolomé y Santa Lucía. Los talleres se desarrollaron en varios grupos en horarios de mañana y tarde.